Yo tengo una novia linda que me dice que está fea Su foco que maravilla parece la vía la fea Su nariz un poco grande parece ametralladora Y cuando su foco que llave parece una aspiradora Yo si la quiero, yo que esté fea sin ella Bueno, aunque no lo sea, aunque no lo sea sin ella Bueno, aunque esté fea, yo si la quiero Sus piernas me tienen locos, su modo de caminar Porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo voy feliz Yo si la quiero, aunque esté fea sin ella Bueno, aunque no lo sea, aunque no lo sea sin ella Bueno, aunque esté fea, yo si la quiero Todos le gritan que es fea y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo voy feliz Pero aunque nadie la quiera, con ella yo voy feliz Yo si la quiero, aunque no lo sea sin ella